Vamos a bailar pachanga en casa de Danila Yo quiero alegrarme mucho que vengan los invitados Que venga el compadre Lolo y la compadre Rufina Que venga el compadre Manolo y que venga Guillermina También llamen a Vitolo pa' que atienda la cocina Que vengan los charangueros pa' que empiecen a tocar Que no lo hagan por dinero, a quien se les va a pagar Cuando acabe de cenar, ya saben lo que yo quiero Desde que estoy por acá, no me he comido por nuevo La pachanga es un baile para gozar 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 Con la pachanga es un baile para gozar Que si se lejos es un baile para gozar La pachanga 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 es un baile para gozar